Uno, señores, vamos a bailar la tarde de hoy Oye, como dicen al chido son, estos son los problemas de ciudad Para que saques a tu pareja a bailar la tarde de hoy Estamos desde la pista más grande de la Ciudad de México El Zócalo Capitalino Un reto más cumplido por publicidad de Spamter Y alto nivel Para la papelería Marisa, el estrés canto con Xochimilco Óyelo Gustavo, óyelo Piané Yo me despierto muy de mañana, con trabajo abandono Saludo para el sector 22, buenas tardes Woody Para Marquitos, que dan a Poli Locos Estamos grabando en vivo, sí Para Andrés Caballeros del Sabor, Organización Incorregibles Sujetos, líneos, mix, ángel de la salsa, mascota y el vampiro Hasta Catzingo, Puebla Desde mientras canta el desayuno Saludo para la banda del Agua Relo, caro, Jesús, tengué Saludo para la gente de la canchita, ya los venía Con sobre el cupo del símbolo hacia el tronco y con el tronco Ya llegó el sonido de la chombo Martín Carrera Me doy cuenta que voy a retardar Música sol, sol, yo no sé qué pensar Esos son los problemas de ciudad Vamos a olvidarlos bailando Vamos a olvidarlos disfrutando de la música solidera Saludo para toda la gente de Juan Patitlán Que le den la Magdalena Mizzuca Para mi carnalito le den Saludo para los tierros de la B35 Estacalgo Voy volando para una oficina Está lloviendo, suerte la mía Oye, ¿cómo dice? Para la esquina Muy, pero muy buenas tardes Para estas, este empezó Todo para la bodega de Morelos Para acá, Héctor Chano Ese cuate Ese es bueno, Miguelito y el Tortas A la gente del mercado de Sonora A la familia Cadena Ese padrote Esos padrotes, ese gordo Martín Salsera Échale Medina Échale en paz Año tras año sufriendo a diario Échale ya aquí Un besito con amor Sentimiento para ti ¡Oye! Mi problema es aquí Mi problema es allá No se encierra el dedo Sí, señor Recordando al Pericas Hasta allá está el cielo Se me está bailando Salud para los people Colonia, doctores Me salió en falta de dos Tiene con la banda sonorámica hoy La siete y media no he terminado El trabajo está muy atrasado Oye, ¿cómo dice? Parece gatito Y me olvido del fin de semana Salto a la calle Toma el transporte A la gesta Sistema Saludo para el club del montón Sí, señor Saludo para el sector 2 Martín Salsera Oye, qué sabor Escucha mi sentimiento La presencia del Ludivista Mirabundo Para recordar la tropical Paquito, sí, señor Óyelo, Paquito Para decirla Yo no quiero ser Para decirla Cada hora es muy Estamos con el burro Ese burro de la doble R Hasta que lo sacamos del cosa Todos los días con la rutina Y me pregunto Sí, señor Otro cachito para la rueda Ahí va Para decirla Ni problema es allá Otro cachito, sí, señor Me sale fuerza de donde no tengo Música salsa para ti Desde la Polonia Romero Rubio La presencia del Ludivista Pero uno ¡Ánimo! Oye, lo maquino No hay terminado El trabajo está muy atrasado Tocé con todo para mañana Para Nachito Soto Para ese Medina Que ya está Para el autor Por supuesto Para mi familia Cadena Alguien se va a Tocé con el centro Y me tumbó En el medio muerto ¡Ánimo! El ruido de las cositas Oye, ¿cómo dicen Pío? En la casa desde la oficina Pero me... Salto para ese Moroco Sonidero Ya presente Para la banda de Santa No tengo ganas de atrasar Salto para la gente de la salsa Con sentimiento De parte del amigo Valentín Welcome En the beat number one Salto para la banda de la salsa Salto para la salsa No tengo ganas de atrasar Yo no sé que... Salto para la banda de Sector 3 Banda de Santa Julia No tengo ganas de atrasar Salto para los people De la gente de la guerrero Buenas tardes Los míos son people No tengo ganas de atrasar Salto para sonido Tres estrellas El de la Martín Carrera, totalmente en vivo, el señor Rudimix, en la tarde de hoy, y a toda la gente de La Salsa, con sentimiento, parte del Mico, Valentín Neri, Welcome Rudy, me sale fuerza de donde no tengo Saludos para el sonido argentino, Ignacio Blancas, Leyes de Reforma Iztapalapa, Seao, hasta ahí nada más, en este último programa, musical, saludo para el Boris